De la calle de La Habana Todo tienen que decir, todo tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento De la calle de La Habana Todo tienen que decir Todo tienen que decir Pero de muy buena gana Como si esto fuera poco En la nota del momento El comentario que tiene La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? El otro día yo vi Un pollito caminando Y un viejito que miraba De pronto se desmayó ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Caballero que caliente La esquina del movimiento ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? ¿Cuál será, cuál será La esquina del movimiento? Entre el necturnio y galiano Indio, trae San Rafael Reina y águila a saber ¿Cuál será el punto cercano? ¿Cuál será, cuál será?